El desarrollo de la tecnología ha dado pasos agigantados. Muchos se han adaptado, mientras que a las generaciones de adultos mayores les desconcierta y asusta. En este tema se centra la puesta en escena El Chat, escrita por Tomás Urtuzástegui y dirigida por Enrique Vega, a cargo de la compañía Teatralidades y el Teatro Taller Tecolote. Una propuesta con música interpretada en vivo por el saxofonista Carlos Bretón y el trompetista Del Carley, que se presentará en el aula magna del Instituto Cultural Helénico. Para darnos los detalles, saludamos a Enrique Vega, director de El Chat, a quien tenemos a través de una videollamada. Hola Enrique, ¿cómo está? Buen día. Verónica, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo tu auditorio. Pues aquí estamos con esta puesta en escena El Chat, escrita por un dramaturgo como Tomás Urtuzástegui, gran, gran, gran autor mexicano, prolífico, con muchísimas obras. Y quien abordó este tema, Enrique, ¿de qué manera alguien como Tomás Urtuzástegui plantea esta relación de los adultos mayores con la tecnología? Pues es un tema muy importante, la verdad, yo creo que para toda la sociedad, puesto que la mayoría de los adultos mayores existe un distanciamiento con la tecnología. Muchos, como yo, aprovechamos la pandemia pues para especializarnos, ¿no? Cuando tomamos cosas en línea, para dejar de ser un poco... que nos alejamos, ¿no? De toda esta cuestión tecnológica y de este salto cuántico que acabamos de vivir y que estamos viviendo toda la humanidad. Así es que, pues, nos acercamos precisamente con esta puesta en escena que es una comedia del maestro Tomás, en donde él, siendo un médico cirujano, en cuanto se jubila, el maestro Tomás lo que hace es que empieza a escribir. De hecho, él escribía desde antes de jubilarse, ¿no? Pero cuando se jubila, toma la pluma en serio y escribe más de 500 obras de teatro. Y la verdad, pues, gana muchos premios, sus obras se han traducido a muchos países y se han montado en muchos países del mundo y además le dieron el premio Juan Ruiz de Alarcón. Y pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Es una comedia deliciosa, en donde un par de amigos de la tercera edad tratan de encontrar un nuevo sentido a la vida. Uno está renuente, el otro fascinado por lo que viene en cuanto a las cuestiones tecnológicas. Esta obra nos muestra que el acompañamiento de una persona, de un amigo y la apertura a lo desconocido pueden cambiar la vida. Y pues más que nada, esta es una historia de amigos, paternales, que se apoyan uno al otro. En este caso, los personajes, por ejemplo, Enrique, perdió a su esposa recientemente y entonces está viviendo una etapa de depresión, vive con su hija, su única hija, pero pues él, en la verdad, ya quiere partir de este mundo. Y lo que vemos, por ejemplo, a nuestro actor y productor Dave Carly, que además de ser un excelente músico, que tocó con las mejores bandas de jazz, como con Basie, Fran Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Iraida Noriega, entre otros músicos, además de ser actor, pues ahora tengo a estos amigos, a estos hermanos en esta puesta en escena. Y algo que me comentó Dale, dice, mira, yo toda mi vida quise ser músico. Él debutó a los 10 años, a los 16 años estaba tocando en Tokio, precisamente con Con Basie, con la orquesta de Con Basie, pero llega un momento a lo largo de su existencia, en donde dice, bueno, pues ya me convertí en una persona mayor, en un adulto mayor, y ahora, ¿qué sigue? Yo creo que es una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, ¿no? Vamos logrando nuestras metas, pero cuando llegamos a lograrlas, nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Y ese que sigue es precisamente el tema de chat, en donde por medio de la tecnología, estos amigos se van insertando en poder chatear con diferentes personas, pero además conocen a unas hermanas de Guadalajara. Entonces, el tema central es que jamás hay que cerrarle la puerta al amor. Siempre hay que dejar la puerta entreabierta para cuando se aparezca, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos, un tema principal que nos atañe a todos es eso. Precisamente el hecho de amar y ser amados. Y yo creo que toda la sociedad buscamos eso, ¿no? Aparte de la aceptación social, precisamente alguien que nos ame y nosotros poder amar. El chat es una muestra de esta vitalidad que tenía un dramaturgo como Tomás Urtus Astegui, pero abordando un tema contemporáneo como es la resistencia a la tecnología. Y miren que existe, incluso estos programas, estos lugares que el gobierno capitalino creó que llevan por nombre pilares, dan talleres a los adultos mayores para aprender a usar el celular. Y de esta manera se inserten también en este mundo de tecnología que allí está y del que no son ajenos. Entonces, Tomás Urtus Astegui retoma precisamente esta resistencia a la tecnología, pero lo combina con esta necesidad de amar, incluso en edades adultas, Enrique. Así es, así es. Y hay una cosa que es muy importante. La mayoría, la sociedad en sí, creen que porque un adulto mayor ya llegó a la tercera edad, o por el simple hecho de que ya se jubiló, ya es un objeto más en la casa, ¿no? Al contrario, no somos ningún tipo de objetos, sino que somos seres humanos que sentimos, que pensamos y que además tenemos ganas de seguir viviendo, ¿no? Sobre todo las personas que logran tener una jubilación, pues tienen una posibilidad plus, porque no solamente ya tienen un apoyo económico, sino que además tienen toda la experiencia, la sabiduría acumulada por tantos años, y eso puede ser precisamente un camino a la felicidad, ¿no? A encontrar nuevamente la felicidad, a vivir una vida más placentera en todos los aspectos, y lo más importante, ser felices, buscar la felicidad a toda costa, y no conformarnos como que, ah, yo ya llegué, ya estoy jubilado, me quedo en mi casa viendo la televisión, o leyendo el periódico, que eso es muy padre, la verdad, ¿no? Pero qué mejor con las ganas de vivir, de salir, de conocer, de viajar, de conocer a otros seres humanos, a otras personas, y de eso precisamente trata el chat, en donde, pues invitamos a la gente, y nuestro eslogan, ven a rejuvenecer con nosotros. Ahora nos vamos a estar presentando en el aula magna del Centro Cultural Helénico, este sábado que viene, el sábado 15, bueno, pues tendremos una función especial para los medios, para invitados especiales, en este caso, mi amigo Eric del Castillo, que va a ser nuestro padrino de esta temporada, ahí va a estar acompañándonos. Entonces, este 15, función especial, función cerrada para medios y amigos, pero a partir del próximo sábado 22, estaremos ahí a las 7 de la noche, brindándoles todo nuestro afecto, nuestro cariño, con esta puesta en escena, el chat. ¿Solo se van a presentar los sábados? Solamente los sábados de junio y de julio. Ahí está la invitación para ir a ver esta puesta en escena, esta obra de Tomás Ortuzástegui, que se llama El Chat, se va a presentar desde el 22 de junio en el aula magna del Instituto Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, en la colonia Guadalupe In, cerca del metro Barranca del Muerto. Y gracias, Enrique Vega, director del chat, por estar con nosotros y que tengan una gran temporada. Al contrario, Verónica, qué grato estar en este tu programa, te agradezco infinitamente tus atenciones, y bueno, están todos cordialmente invitados a que vengan a disfrutar esta puesta en escena. El chat. Gracias, Enrique. Buen día. Excelente día para todos y muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Verónica. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Enrique. Bye. Hasta luego.